¿Cómo un hobby se puede convertir en el negocio? Don Gilberto, cuéntenos dónde estamos y qué vamos a ver. Salimos de Florida, estamos en Miranda Cau. Estamos en una finca campesina. A raíz de querer crecer con un sistema que ya no es un hobby, sino va a ser algo ya comercial, algo un poquito más grande. Entonces ya pensamos en hacer un sistema acuapónico acá. Y aquí está. Vamos a conocerlo. Ajá. Aquí tenemos. En esta parte están comenzando la construcción de unas camas. ¿Qué medidas tiene cada una? Estas camas tienen 17 metros por un metro de ancho. Esta se terminó de hacer ayer. Esto aquí más que todo para hacer organicultura. Aquí vamos a sembrar el sistema orgánico. En lo alto tenemos aquí un sistema de filtración de agua. ¿Cómo es el llenado? ¿Cómo es la preparación? Está la esterilla. Está la esterilla. Luego viene cartón para proteger el plástico. Debajo del plástico va cartón. Luego encima del plástico va otra vez cartón o se le puede colocar costal o bipolisombra para proteger el plástico. Y luego ya se hace el llenado de tierra. Puede ser el sustrato de coco. Va una parte de agua. Una tierra buena, acta para poder producir. ¿Cómo son las capas? Detallemos un poco cómo son las capas. Lo correcto de esto es 5 centímetros de agua y tiene sus tubos de salida. Luego encima del agua van unos costales. Es un separado y luego va un sustrato de coco. Otros más o menos entre 5 y 6 centímetros de sustrato de coco. Luego van otras costales encima para separar. Y encima van 5 centímetros de suelo, de tierra, para poder sembrar. Ya en esta parte miramos cómo queda armado con la florería. Aquí tenemos un cultivo de cilantro y son 4 tubos. Esto nos decía usted que le favorecemos trabajar la temperatura. Sí, mira, no creo que era como está. ¿Ha medido la temperatura y cuánto está la temperatura? Aquí está en 22, 23 grados más o menos. La importancia del verde. Demasiado importante. El problema fue cuando empezamos en enero, estamos en una temperatura más o menos de 30, 31 grados más o menos. Y se empezó en tubos así en respaldar como está allá. Y se colocan los primeros tubos en ese respaldar de allá adelante. Y la lechuga se nos vino a pique, se nos calentó el agua, se nos calentó la tubería y se enfermó las plantas. Entonces, a raíz de eso se implementó este sistema. ¿Sí? Para enfriar, la parte de abajo corre una película de agua de un centímetro y entonces ya uno refrigera la tubería. Y baja la temperatura. ¿Cómo es la recirculación? El agua ingresa... Y aquí entra. Se maneja con estos pilotos, no es la llavecita. La cantidad de agua que usted le coloca a cada tubo. ¿Cuántas lechugas tienen cada... Aquí 25 cada tubo. O sea, son 100. 100 por cambio. Ajá. Y el agua llega aquí. Ah, aquí pone vergis. Él viene con desnivel del 10%. Esa es otra cosa que se implementó porque yo siempre he manejado el 5%. Pero, a raíz del calentamiento que es el que tenemos que trabajar, en el que tenemos que subsistir. Tocó que darle más desnivel para que el agua pase más rápido por el tubo y no se alcance a calentar. Sigamos el recorrido del agua. Vamos a esta parte. Miren el cilantro tan bonito que está. Están hermosas. Tiene sábila. Una lechuga así inmensa. Aquí se sembró toda la era. Vi una lechuga maravillosa. 100% orgánica, sin químico y sin nada. Aquí no se utiliza nada de eso. ¿Ha pesado una planta de esos grandes? ¿Cuánto en promedio puede pesar? Casi de kilo, 1200, 1400 gramos más o menos. Aquí en este sistema. Aquí se acaban de arrancar esta semana, solamente que deje esas cuatro. Y la cebolla también tiene también 40 días de haberse sembrado. ¿En ese punto es donde llega el agua? Aquí llega el agua. Sí. De esa cama de allá. Pasa y todo el agua llega a esta cama de inundación. Es una cama flotante. Aquí es para pregerminar la semilla. Teníamos en otro sistema. Aquí llega así en piloncito. Como llega de Medellín. Debe de detrás. Y de aquí está ya. Entonces la idea es tener la plántula. Es importante este precrecimiento aquí. ¿Cuántos días dura acá? Deben de tener como mínimo 10 días. En esos 10 días hacemos de que esta raíz esté siquiera entre unos 7 centímetros, 5 de 5 para adelante. 5 o 7 centímetros estirada, ¿no? Para que cuando la coloquemos en el tubo, esta raícita alcance a tocar la película de agua que corre por el tubo. Porque si la sembramos cuando recién llega, el piloncito no va a alcanzar. Teniendo esta raíz más estirada, ya va a llegar allá y toda la matica no va a sufrir ningún estrés por falta de agua, pues ya se puede hasta morir, ¿no? Ahí ya se ve el resultado. Esto es una de las cosas más importantes de la acuaponía. Tener este tipo de raíz. Si nosotros no tenemos este tipo de raíz, no tenemos nada. Cuando usted ve que esta raíz se está comiendo color aguapanela, café, turbia y se va pudriendo, el sistema super mal, ¿eh? Aquí en este punto es el punto perfecto para no meterla allá. 30 plantas aproximadamente. Aquí la pregermino y luego ya pasa aquí a los tubos.